En este vídeo te voy a enseñar el mejor script que existe, y cuando digo el mejor script es el mejor script que existe para mantener tu equipo óptimo y eliminar todo tipo de virus. Vamos a verlo. Vale, por aquí ya podéis estar viendo lo que sería el propio script en ejecución, su nombre es Tron, y ahora luego os enseñaré dónde podéis descargarlo y cómo deberíais de ejecutarlo. El script básicamente consta de nueve fases, desde la primera que sería la preparación del sistema, es decir, realizaría un punto de restauración por si algo sale mal, volver a ese punto y poder recuperar nuestro sistema. Luego tendríamos la siguiente fase, que sería la fase 1, que sería el TempClean, que básicamente lo que realiza es una limpieza de archivos temporales. Luego tendríamos la fase 2, que se encargaría de desinstalar todo el bloatware que tenemos en nuestro equipo, es decir, todo aquel software que no es deseado o no sirve para nada. Luego en la fase 3 se encargaría de realizar ciertos análisis y eliminar todo virus que pueda encontrar. La fase 4 se encargaría de lo que es reparar el sistema operativo como tal. En la fase 5 lo que haría sería actualizar Windows y actualizar ciertas aplicaciones o herramientas para su correcto funcionamiento. En la fase 6 se encargará de optimizar varios parámetros de nuestro sistema operativo. Y en la fase 7 el script habrá terminado y en este caso lo que hará es recoger cierta información que ha ido recopilando durante toda su ejecución. Y la última fase, la fase 8, se utiliza para ejecutar ciertas herramientas de manera manual. Y para descargarlo os dejaré el link en los comentarios, en la bio, en la descripción o donde sea, pero tendréis acceso y simplemente os vendréis aquí abajo donde indica Download y pulsaréis en HTTPS Link. Una vez aquí simplemente ya tenéis el exe donde podéis darle y comenzará lo que es la propia descarga. Y una vez descargado el .exe lo ejecutaremos y nos creará la carpeta que tenéis aquí. Esta carpeta básicamente tiene el .bat de lo que sería el propio script y luego tiene otra carpeta en la cual tenemos las diferentes fases para poder ejecutarlas de forma individual. Pero prácticamente el programa se ejecutaría desde aquí, botón derecho y ejecutar como administrador. Como veis esto ejecutaría lo que es el propio script, tarda un poquito y ahora enseguida una vez cargue lo que tenemos que hacer es decirle que estamos de acuerdo. I agree, estamos de acuerdo y ya nos aparecería lo que es el script con todas sus fases. En este caso si queremos por ejemplo realizar lo que es la parte de desinfección, pues le daríamos aquí al botón 3 y ya directamente comenzaría lo que es la fase 0 preparando lo que es el punto de restauración. Así que nada chavales, espero que os sirva y eso es todo. ¡Nos vemos!